Beats Capital Records, Rola Mafia Que se prepare mi pana, sonamos todas las semanas, esta la mafia rola Disparando más rimas que balas, una macabra de hipa que trama se instala en la sala y no es por la lana Fue en la cultura y el rap en el alma, rival es poesía que fluye es mi arma ¿Quién me calma? Si el rap me atrapó y ya nadie me salva, ser que te estalle el cerebro es mi calma Respondo con hechos y entende mi espalda ¿Quién me calma? Si la mitad de las escenas son falsas, no tienen las bases siempre dadas palas Se trapan la cara cuando rola mafia, levanta y estalla Más que instant music, more fire Ven aprende que el misterio se levanta, vamos a hacerlo de la calle demencial Original y más real Original y más real Suena la mafia, más que instant music, more fire Ven aprende que el misterio se levanta, vamos a hacerlo de la calle demencial Original y más real Suena rap en la calle, like in a border Paso ando rola, toque pa'l que quiera prenderla Y plagues en los clones dicen goma y pilo DL Y quien lo quiera Suena rap en la calle, like in a border Paso ando rola, toque pa'l que quiera prenderla Y plagues en los clones dicen goma y pilo DL Y quien lo quiera Es la pasión, es por el si bajo aunque te vuelvas calavera Productores de beatbox y amigos, artistas de vieja escuela Mi pana yo lo he inculcado, mi pana lo he demostrado Amor por este son cuando lo escucho y cuando lo canto Puro relax sientan que nos vamos a volar Entre letras, rimas, sueltas, poesía demencial Va, para que tu lo veas, lo cantes, lo escuches y también lo sientas El talento se manifiesta, rollo colombiano, celia y demencia Es la mafia, más que instant music, more fire Ven aprende que el misterio se levanta Vamos a hacerlo de la calle demencial Original y más real Es la mafia, más que instant music, more fire Ven aprende que el misterio se levanta Vamos a hacerlo de la calle demencial Soy adicto rap minero, colombiano lo prefiero Pa' catarlo con mi perro, con mi pana Entraigo una loquera, plena Freestyle no me da pena Escribo todos los días, por eso mi fue envenena El sueño de la quina nunca nos fallo Porque me critico, nunca me paro A todos los lugares va llegando mi voz Cantando con demencia, así lo hago yo Es que se siente el ambiente cuando se instala el demencial No nos quedamos juntos para cantarle a la audiencia El rap me saco de vago, so my clima, so my flow El rap Colombia se quedo y el más pesado Se enjeitado en mi alma el reequipo En controlado, descontrolo, los parlantes con la voz Pero imaginaron que este loco se quedaría No, 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 rap y pop, solo rap Pura rola mafia, revelaciones de puro hit Saludos, vamos a matar Más que instant music, more fire Ven aprende que el misterio se levanta Vamos a hacerlo de la calle demencial Original y más real Rola mafia Más que instant music, more fire Ven aprende que el misterio se levanta Vamos a hacerlo de la calle demencial Original y más real Subtitulado 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 Gracias por ver el video.